Amigas, bienvenidos a un nuevo episodio del modo puto caldo, el modo jugador, el modo calvazo. Bueno, pues tenemos un partido de una final, una final de una copa de estas de verano contra el Chelsea. Partido que ya habíamos jugado anteriormente y que palmamos, así que partido difícil contra el Chelsea. Vamos a jugarlo, vamos a terminar este torneito de pollo y vamos a ver si salimos cedidos o si continuamos aquí. Que yo creo que vamos a continuar porque somos titularísimos en este Inter de Milán, a ver si este año podemos hacer algo interesante en la Liga. Yo qué cojones sé. Venga, vamos allá. Bueno, pues ya estamos por aquí. Vamos a jugar este partido contra el Chelsea y ya está. Ahí está, qué preciosidad de copa, todo el mundo la quiere. Vámonos. ¡Ojo! ¡Se mete el calvo y gol! ¡Qué bien lo ha hecho! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Soy calvísimo! ¡Jejeje! ¡Mua! Joder, macho, qué calvo es. Ahí, se lo ha colocado a la derecha. Sule, ni se ha acercado. Creo que es Sule, ¿sí? Y oye. Pues ya estaría, míralo. ¡Pum! ¡Ah! ¡Penal! ¡Hombre! Como una catedral, Sule ¡Venga, Sulo! Penaltazo ¿Quién lo tira? ¿Yo? ¿Yo? ¿Pero por qué lo tira Ramos? Que lo tira, lo panica y lo falla ¡Menos mal! ¡Rabos! Bueno, pues victoria impresionante Del calvo y sus secuaces Y ahora Después de esta maravillosa victoria vamos a levantar Un título El título más importante del año, la verdad La copa está de mierda que no le importa a nadie La va a levantar Ramos Porque es el capitán, nadie sabe bien por qué Bueno, venga, levantarla rápido Mírale No nos importa, venga Bueno, pues impresionante, el calvo que ha hecho un 10 Un 10 Ha hecho Y aún así le ponen cosas malas Y ha hecho un puto 10 ¡Qué asco! Está el entrenamiento al calvo, venga A ver si sube de media Porque todavía no es ni de oro, macho Y le queda para ser de oro, además ¿Primer partido de liga contra el Sassuolo? ¿Seremos titulares? Pues sí, pues venga Christian Eriksen ¿Se va al Chelsea? Pues esperemos que no No te vayas al Chelsea, Eriksen Anda, que acabas de llegar No seas rata ¡Bah! Oye, a toque ¡Bah! ¡Bah! ¡Me la he apartado! ¡Bah! ¡Bah! Bueno, comienza la temporada Y lo primero que hace el calvo así Nada más empezar Es una asistencia ya Así De entrada Para Kiesa Que se va a hinchar a meter goles a nuestro lado Mira la afición Cómo está la afición Es que no cagan Están que no cagan Y Kiesa tiene que comernos los huevos Un poquito por debajo del culo De vez en cuando También te digo Porque es que si no es por nosotros No se comía nada ¡Mírame! ¡Qué buena! ¡Ay! ¿Cómo sabe lo que voy a hacer? ¡Uh! ¡Ah! ¡Toma! ¡Bah! ¡Me la ha parado, tío! ¡Vaya tiro más moña! Has hecho un tiro de moña ¡Uy! ¡Qué poco ha faltado! ¡Joder! ¡Uf! ¡Qué buena! ¡Casi se la hago! ¡Ya, coño! ¡Venga! ¿Qué le cuesta dármela? ¡Ay! ¡Qué pase, mamá! ¡Qué malo! ¡Buah! ¡Va! Y se levanta antes que yo, tío Bueno ¡Buah! 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 ¡Otra asistencia magistral! ¡Qué jugada! ¡Ojo! ¡Qué calvo soy, eh! ¡Ay, Dios mío! ¡Mírale! ¿Cuántos amigos tiene? ¡Tiene butches de voz a Vegas! ¡Ándalo para atrás, el puto! ¡Vete al Chelsea! ¡Tú vayas al Chelsea, Erichsen! ¡Anda, acabas de llegar! ¡No seas rata! Sube de media, calvo de mierda Sube de mierda, calvo de media Bueno, pues partido contra el Torino Que hay que ganar para seguir estando ahí arriba Bueno, primer partido fuera de casa En Odromo ¡Odromo! ¡Claro! ¡Joder! ¡Aquí mi! ¡Le he dado, eh! ¡No! ¡Ha sido fuera de hueco! ¡Joder! Si no se me la fumo Que te quites del medio pesado ¿Quién es este, macho? ¡Qué pesadísimo! ¡Dale ahí que te den por culo pesado! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es que es Griezmann! ¡Aro! ¡Buenísima! ¿Llego? ¡Llego! ¿Centro? Que en la vida se puede ser de todo menos pesado ¡Vaya falta! ¡Oye, a mí no me pitan ni una falta! ¿Qué pasa? ¡Gol! ¡Gracias a mí! ¿Y penal ahora? ¿Otavio? ¿El de Loporto? Mira ¡Hala! Para Otavio ¡Uf! Yo estaba metiendo el pase magistral ¡Uf! La buenísima, tío Se le estaba... Le había dado el pase para dejársela ahí a... A ese, que no sé quién es ¡Qué buena! Lo ha tocado, macho El pesado ¡Qué brasas! Sí, no le ha dado Sí le ha dado Había un espacio así entre el pie y el balón No había falta ¡Joder, macho! ¡Me están dando palos por todas partes! ¡Mételo! ¡Quién seas! Oye, Chicharro, gracias a mí ¡Todo! ¡Ah! Pensé que estábamos adelantado ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Que pase! Otavio, gracias a mí ¡Ay, qué parada me ha hecho el puto! No te pagas ninguna Y te pagas eso, macho Con lo bien que lo he hecho Que nadie se lo esperaba Que hiciera eso ¡Gol! ¡Graciosa a mí otra vez! Buena victoria fuera de casa 0-3 No hemos marcado ni hemos asistido Pero la verdad es que hemos participado muchísimo Hemos jugado muy bien Oye El calvo estaba para subir a 74, ¿no? ¿O era 73? Yo creo que estaba para subir a 74 Y ahora de repente la baja la rayita mazo Hostio, loco Tiene, está en 74 Y ponía 73 Es que está bugueadísimo este juego Partido contra la Fiore Importante Vamos a ver si No he sido convocado Bueno, pues si empezamos así Me empate a cero Ya empezamos Ya empezamos Claro No me convoca Y empezamos a perder puntos Así no ganamos la liga ni de coña ¡La Champions! Bueno, pues Primer partido de Champions Contra el Benfica ¿Estaremos convocados? Estoy en el once ¡Vamos! ¡Qué bonito está el campo del Inter! ¡Qué bonito está Para el primer partido de la Champions! Fíjate ¡Precioso! ¡Qué bonito el balón! Todo es bonito Todo es precioso en la Champions Bueno, pues ahí está el tifo Precioso 908 Es la segunda vez que jugamos esta semana Contra el Benfica ¡Coño! Nada, al final nos marcan Es que tío No hacen nada Tengo que defender yo, tío Mirad la defensa ¿Qué? ¡Mira Ramos! ¿Qué ha hecho? ¿Y qué? Muy difícil así, tío Juega ya un de centrocampista Leimer De lateral Todo al revés Como siempre ¡Oh! ¡Qué fallo! Con la jugada que habíamos hecho Tío Joder, qué tonto soy Claro Madre mía Cómo tapan, ¿eh? ¡Ay, Hakimi! ¡Uy, qué buen pase! Me la ha parado, tío Nuestra Claro ¡Vamos! ¡Gonozo del calvo! ¡Empate a uno! ¡Vamos! Claro Usar las bandas, tío ¡Ay, qué mal! No puede ser Es que nos marcan con una facilidad, tío Otro Pues otro Venga Yo me voy de este partido, tío ¡Hala! Nos han metido en nuestra casa un 1-3 El Benfica Yo hago lo que puedo, tío O sea, es que en defensa somos una broma Pues nada, chicos Hasta aquí el episodio de hoy Yo creo que ha sido un episodio interesante Hemos empezado la liga Hemos empezado bien Hemos empezado la Champions Hemos empezado mal Pero hemos marcado nuestro primer gol Más no se puede hacer Somos una broma en defensa A ver si mejoramos Conforme vaya avanzando la temporada Porque si no, no hacemos nada Y nada más, chicos Nos vemos en el próximo episodio Si te ha gustado el episodio Puedes dejar un like Suscribirte a la campanita Incluso puedes dejarme comentarnos Cualquier opinión o sugerencia que tengas Y nos vemos en el próximo episodio Del modo jugador ¡Suscríbete a los demás! ¡Suscríbete a los demás! ¡Suscríbete a los demás! Gracias por ver el video.